a perseguido porque ya sabes que cuando quieras mi gente hoy nos vamos con una nueva reacción de papi cham eco alejo isaac vamos a amanecer remix cabe destacar que yo no he reaccionado a la original simplemente me salió aquí o sea la remis y que vamos a reaccionar esto porque de verdad alejo isaac le metió muy duro eco también así que vamos a reaccionar y si primera vez que llegas a mi canal te invito que te suscribas en la compañía de recibir todas las notificaciones y tan rey así que vamos a reaccionar a este temita de papi cham vamos a amanecer el título ayuda en su camionética un poquito duro no como agarran la corba y papi cham a eco alejo isaac vamos a ver si esto es un rkp o un torredito ahí pesa en duro argentina y en la casa se bajaron se bajaron como todo uno como todo un maliante de la camioneta que me lo guacho suena como empiezo como que fuera un rock no y tan pam pam ahí el remis papi cham los motores haciendo ruido este papi cham me imagino que es el productor si dejame en los comentarios si papi cham es el productor los blondes ya están prendidos ella está loca conmigo le gusta el flow de bandido si no está sonando eco el dj está redormido o sea ya empezó el tum 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 esto debe ser un rk de ahí no si no está sonando eco el dj está dormido hoy nos vamos a amanecer vamos por mi rancho que siga la joda el baile ya se arro y los chinos habrá hora es que de verdad que este género a mi me gusta esto es una combinación muy perfecta como lo digo siempre del reggaeton con el cumbia no? ese efectico ahí vamos a pegar otro ferná uy que locura vamos a tener traete el escape yo traigo a las rochas uy traje el escape y yo traigo a las rochas a las rochas fue lo que dije déjame poner las letras que a veces no entiendo mucho ahí este acento este dialecto argentino yo traigo a las rochas yo traigo a las rochas creo que los subtítulos están locos los subtítulos no dicen lo que dice la canción para rasgar la vereda a ver un par de vinos que se le echa que tega oiga la rocha bailando en cornecido su domingo este premito que le estoy diciendo es el que el estilito para pinchar es como una champeta ey creo que por eso es para pinchar no? es como una champeta ahí con ese género ligado la chica se la pinta entalada y de la que se suena hasta mañana acá la jarra gira ni no va es un tema de derrumba no? este me imagino que se escucha este estilo se escucha bastante argentino imagino ese ese ritmito así de 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 vacilón no? de joder tiene una viscera como la mía el alejo y sac que es el que tiene la viscera como la mía el alejo y sac que es el que tiene la viscera como la mía es que fluecito loco toda la rocha bailando el corpiño todas las rochas así las rochitas ¿no? ahí bailando el corpiño Es que yo escuché Yo no sé si se sube bailar Se baila así Meneadito, ¿no? Yo creo que se ve así La Alejo y Sac La Alejo y Sac Es que ella ha mirado como entrompada Y ella nada más escucha Esto me ha gustado Esto me ha gustado 6 de la mañana con los ojos rematados La nota que no se siente Que hay que bailar así de ladito Si baila se perrea la nota Porque yo estoy engafado Los vecinos que nos llamen que no jodan Caca cortamos la jarra no la jodan Muy loco se están besando como un besito de tres ¿Qué están pasando? Alejo, pero es un pasado O sea, invita Invita a ahí Alejo Caca cortamos la jarra no la jodan Amanecido, haciendo ruido ¿Qué onda con tu gato? Está re dolido La banda de banda que me gusta este Yo no sé si eso se llama Recateo tu re Déjenme en los comentarios Exactamente ese estilo Déjenme en los comentarios A ver Y ahí lo cambian con el cumbia Amanecido Haciendo ruido Que combinación ¿Qué onda con tu gato? Más está re dolido Está perseguido Porque ya sabes Que cuando quieras Encanta cuando cada vez que explota Eso Mi gente recuerda que si pausa o corto mucho el video Para que no me agarre el copyright Aquí lo pongo texto Para que no me agarre el copyright Y aún así me agarro Este culito va a ser mío Sáquemelo con la tela verde Corran un par de vino Que solo toque peón Toda la rocha bailando Esta combinación de eco con el upside De verdad Me gusta Me gusta cuando se unen Sacan algo Algo porque es que como que el cumbia Con el Con el Porreo Siempre más Damos ritmo Siempre más Damos ritmo Otra estrofita Le faltó otra estrofita A la ley de saco O sea No sé Quedo quieto Tengo que romper Con otra estrofa Siempre cuando llegamos A los pibes Al baile Las turras ¿Cómo? ¿Cómo que dijo aquí? Si cuando llegamos a los pibes Se desrecocan Déjenmelo en los comentarios Ahí se desrecocan ¿Cómo? ¿Cómo se desrecocan? Soblones de mota Y alta y alta Picha Que siempre se nota Mami vos mandale Nunca le pare Sigue mis señales Tienen todos los ritmos No hay nadie que el igual De verdad Es que rompen todos esos ritmos Esa de cumbia RKT Turreo Y champeta Ya veo que En Argentina Se hace todo tipo de ritmo Pero las chiquillas bailan Y su twerking Y todo Lo pasa En el bajo A todo ritmo Los truchos y metales Empiecen a mandarle Ale Que le amo A champete El bajo El turrito Con puras cumbiachas Pero es que Que flow que trae La lego Ahí O sea Yo no necesito Otro estilo de música Como esta Esta champetica Rompemos Siempre Siempre Es que me acuerdo Siempre De ese flowcito Muy brutal Ahí De Con la banda A la clonete La llena Bota la rocha Bailando en corpiño Y todos los pibes Amanecidos Un domingo De la banda Que esto es para Rompiar Esto es para echarse Las chelas Y volverse loco Con todo el combo Del bares No como para rumbear Y amanecer Alejo y Isaac Alejo y Isaac Alejo y Isaac Alejo y Isaac Y a tu huecha Le retumba Mi gente Me gustó Me gustó La combinación De verdad O sea Me gustó Es que Yo siento Que cuando Echo Y Alejo y Isaac Se meten Loco La parte Que hicieron Esta Esta combinación Me gustó Mucho Mi gente Si le ha gustado La video reacción Y le ha gustado El temita Ahí de Alejo y Isaac Con Echo Papi Cham Vamos a amanecer Remy Lo invito a que se suscriban Le hagan la campanita Recibir todas las notificaciones En vez Dejenme bastante comentario Que eso me ayuda Eso me ayuda A que el canal Recomiendo los videos Así que nos vemos Hasta un próximo Vídeas